Ven, ven, ven baila ahora Mi cariñito, gózalo ahora Baila el ritmo charanga con voz a loba Ven, ven, ven baila ahora Este ritmo charanga con voz a loba Baila mulata, mira no seas tan boba Goza el ritmo charanga que está de moda Ven, ven, ven baila ahora Este ritmo charanga con voz a loba Baila 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 charanga con voz a loba Baila, charanga, con bosa nova Baila, charanga, con bosa nova